GIGANTES DE 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 LA COSTA DJ JIMMY GIGANTES DE 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 LA COSTA Música Iluminó mi noche, la iluminó Hermoso como un sueño, sueño de amor Un momento, en un solo un momento El alma me robó, me robó Ganadora, plena droga Me fue atendiendo trampas y me atrapó Jugaba con ventajas y me engañó Un momento, en un solo un momento La vida se llevó, se llevó tan adorable y ladrón Buscaré por cielo y tierra Buscaré la vida entera Buscaré como una piedra Buscaré, buscaré hasta que muera Buscaré, buscaré hasta que me devuelva el corazón Que arrojó tan adorable y ladrón Iluminó mi noche, la iluminó Hermoso como un sueño, sueño de amor Un momento, en un solo un momento El alma me robó, me robó Ganadora, plena droga Me fue atendiendo trampas y me atrapó Jugaba con ventajas y me engañó Un momento, en un solo un momento La vida se llevó, se llevó tan adorable y ladrón Buscaré por cielo y tierra Buscaré la vida entera Buscaré como una piedra Buscaré, buscaré hasta que muera Buscaré, buscaré hasta que me devuelva el corazón Que arrojó tan adorable y ladrón Con ojos de hombre bueno, me enamoró Como león en celo, me devoró ¡Súmele! DJ Jimmy Después de tanto, soportar la pena De sentir tu olvido Después que todo, te lo dio mi pobre Corazón de herido Has vuelto a verme Para que yo sepa De tu desventura Por la cobertura De un amor igual Al que me diste tú Ya no podré Ni perdonar ni darte Lo que tú me diste Hasta saber Que de un cariño muerto No existe el rengón Subredejes Remover las ruinas Que tú misma hiciste Solo se dices Allá hace todo Lo que fue mi amor Esto sí que está rico Después de tanto, soportar la pena De sentir tu olvido Después que todo, te lo dio mi pobre Corazón de herido Has vuelto a verme Para que yo sepa De tu desventura Por la cobertura De un amor igual Al que me diste tú Ya no podré Ni perdonar ni darte Lo que tú me diste Hasta saber Que de un cariño muerto No existe el rengón Subredejes Remover las ruinas Que tú misma hiciste Solo se dices Allá hace todo Lo que fue mi amor Esto sí que está rico Después de tanto, soportar la pena De sentir tu olvido Después que todo Te lo dio mi pobre Corazón de herido Gigantes Debe de la costa Te miré de pronto Y te empecé a querer Sin imaginarme Que podría perder No me di mis pasos No me di mis pasos Y caer en tus brazos Carabón Tal vez enloquecedor Te miré de pronto Y te empecé a querer Sin imaginarme Que podría perder No me di mis pasos No me di mis pasos Y caer en tus brazos Carabón Tal vez enloquecedor Pero fui en tu vida Solo diversión Una mujer más Para tu colección Me embrujaste al verme Que en tus ojos verdes Te pusiste trampas En mi corazón Tropecé de nuevo Y con la misma piedra En cuestión de amores Nunca he de ganar Porque el bien sabido Que el que amor entrega De cualquier manera Tiene que llorar Tropecé de nuevo Y con la misma piedra En cuestión de amores Nunca aprenderé Yo que había jurado No jugar con fuego Tropecé de nuevo Y con el mismo pie Te miré de pronto Y te empecé a querer Sin imaginarme Que podría perder No me di mis pasos Y caer en tus brazos Carabón Tal vez enloquecedor Pero fui en tu vida Solo diversión Una mujer más Para tu colección Me embrujaste Me embrujaste al verme Que en tus ojos verdes Te pusiste trampas En mi corazón Tropecé de nuevo Y con la misma piedra En cuestión de amores Nunca he de ganar Porque el bien sabido Que el que amor entrega De cualquier manera Tiene que llorar Tropecé de nuevo Y con la misma piedra En cuestión de amores Nunca aprenderé Yo que había jurado No jugar con fuego Tropecé de nuevo Y con el mismo pie Te miré de pronto Y te empecé a querer Sin imaginarme Que podría perder Ayer me dijeron Que de vez en cuando Preguntas por mí Y me dijeron Que cuando lo haces Lloras por mí Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Hoy tuvieras Tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda Y solo te queda El hablar de mí Súbale Ayer me dijeron Que de vez en cuando En mí ya no hay nada Apenas cosas Que me hablan de ti Yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si lo hubieras Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Hoy tuvieras Tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda El hablar de mí Súbale Ayer me dijeron Que de vez en cuando Preguntas por mí Y me dijeron Que cuando lo haces El corazón por mí Cada vez más dentro De mi corazón Te llevo yo Te llevo yo Cuando con ternura Me abrazas tú Tienes ganada Mi voluntad Eso no es igual Tal para cual Se me va la vida Si tú no estás Te quiero tanto Que hasta un roce De tus labios Llega a provocar Gigantes Bebé de la costa Sentimientos Una mirada es el reflejo De tu alma Sentimientos Son los momentos Los detalles Que enloquecen Nuestras vidas Sentimientos Sentimientos Cada vez más dentro de mi corazón Te llevo yo Te llevo yo Cuando con ternura Me abrazas tú Tienes ganada Mi voluntad Eso no es igual Tal para cual Se me va la vida Si tú no estás Te quiero tanto Que hasta un roce De tus labios Llega a provocar Sentimientos Una mirada es el reflejo De tu alma Sentimientos Son los momentos Los detalles Que enloquecen Nuestras vidas Sentimientos Cada vez más dentro de mi corazón Te llevo yo Te llevo yo Cuando con ternura Me abrazas tú Tienes ganada Mi voluntad Eso no es igual Tal para cual Se me va la vida Si tú no estás Yo la miro Pasando Con su buen caminar Y suspiro Y ni cuenta Se da Que hay un hombre Que está Pérdidamente enamorado De su boca Pérdidamente enamorado En sus ojos Pero ella ni siquiera Lo ha notado Que lloro Por ella Yo lloro Esa mujer No se te ha dado cuenta Que me está Que me está matando Esa mujer Me tiene sufriendo Por ella Y con ella Soñando ¿Qué voy a hacer? Para conquistarla Y tenerla A mi lado Esa mujer No se te ha dado cuenta Que me está Que me está matando Esa mujer Me tiene sufriendo Por ella Y con ella Soñando ¿Qué voy a hacer? Para conquistarla Y tenerla A mi lado Te quiero tanto Cuñata y por Roja y Jú Paraguay Yo la miro Bastante En su buen caminar Y suspiro Y ni cuenta Se da Que hay un hombre Que está Pérdidamente enamorado De su boca Pérdidamente enamorado En sus ojos Pero ella Ni siquiera Lo ha notado Que lloro Por ella Yo lloro Esa mujer No se te ha dado cuenta Que me está Que me está matando Esa mujer Me tiene sufriendo Por ella Y con ella Soñando ¿Qué voy a hacer? Para conquistarla Y tenerla A mi lado Esa mujer No se te ha dado cuenta Que me está Que me está Matando Esa mujer Me tiene sufriendo Por ella Y con ella Soñando ¿Qué voy a hacer? Para conquistarla Y tenerla A mi lado Ah Me quiero tanto Cuñata y por Roja y Jú Paraguay DJ Jimmy Yo la miro Pasar En su buen Caminar Y suspiro Y ni cuenta Se da Que hay un hombre Que está Tardidamente enamorado De su boca Tardidamente enamorado De sus ojos Pero ella Pero ella Ni siquiera Lo ha notado Que lloro Por ella Yo lloro Esa mujer No se te ha dado cuenta Que me está Que me está Matando Esa mujer Me tiene sufriendo Por ella Y con ella Soñando ¿Qué voy a hacer? Para conquistarla Y tenerla A mi lado Esa mujer No se te ha dado cuenta Que me está Que me está Matando Esa mujer Me tiene sufriendo Por ella Y con ella Soñando ¿Qué voy a hacer? Para conquistarla Y tenerla A mi lado Soy la sonora De tu vida Tú me levas Y me tiras Yo te sigo Y tú me pisas Sin reparar Ya me haces En mí Debo ser De tu mar Como si De tu rebaño Y te odio Y te amo Muy a pesar De mí No buscaré Cueva De tu oro Soy Porque cuando me llamas Siempre estoy Dispuesta a todo Y te aprovechas Porque sabes Que te quiero Al sonido De tus dedos A tus órdenes Estoy Te aprovechas Porque sabes Que aunque quieras Nunca voy a estar Afuera Del cristal De tu prisión Y me dejas Y me dejas Y me tienes Cuando quieres Me persigues Y me quieres Soy tu presa Cazador Me desgarras Y manejas A tu antojo Y controlas Mis enopos A tu ley Sin convicción Sin convicción Soy Soy la suya De tu vida Tú me elevas Y me tiras Yo te sigo Y tú me pisas Sin reparar Ya me haces En mí Debo sobre tu mar Como si era En tu rebaño Y te odio Y te amo Muy a pesar De mí No buscaré Cueva De tu oro Soy Porque cuando me llamas Siempre estoy Respuesta a todo Y te aprovechas Porque sabes Que te quiero Al sonido De tus dedos A tus órdenes Estoy Te aprovechas Porque sabes Que aunque quieras Nunca voy a estar Afuera Del cristal De tu prisión Y me dejas Y me tienes Cuando quieres Me persigues Y me quieres Soy tu presa Cazador Me desgarras Y manejas A tu antojo Y controlas Mis en ojos A tu ley Y convicción Y te aprovechas Porque sabes Que te quiero Al sonido De tus dedos A tus órdenes Estoy Y te aprovechas Porque sabes Que aunque quieras Nunca voy a estar Afuera Del cristal De tu prisión Y me dejas Y me tienes Cuando quieres Me persigues Y me quieres Soy tu presa Cazador Gigantes De ver De la costa Esto que voy a ofrecerte Mi amor No existe En la vida Real Solo en la mente De un loco Mi amor De un loco Sentimental Que por tener Tu cariño Se siente Hasta Superman Que por tener Tu cariño Se siente Hasta Superman Yo sería capaz Mi amor De lanzarme De un avión En vuelo Solo dime Que me quieres Mucho Para que me sirva De consuelo Yo sería capaz Mi amor De cruzarme Nadando Los mares Desde América Europa Si quieres Con tan solo Poquito Que me abres Lucharé Con tormentas Y todo Y burones También huracanes Todo por ti Si, si 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 Yo estoy loco Estoy enamorado De ti ¡Espale! ¡Uh! ¡Sante ya se luce! Esto que voy a ofrecerte Mi amor No existe en la vida real Solo en la mente De un loco Mi amor De un loco sentimental Que por tener Tu cariño Se siente Hasta Superman Que por tener Tu cariño Se siente Hasta Superman Yo sería capaz Mi amor De lanzarme De un avión En vuelo Solo dime Que me quieres Mucho Para que me sirva De consuelo Yo sería capaz Mi amor De cruzarme Nadando En los mares Desde América A Europa Si quieres Con tan solo Poquito Que me abres Lucharé Con tormentas Y todo Y burones También huracanes Todo por ti Si, si 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 Yo estoy loco Estoy enamorado De ti DJ Jimmy Yo sería capaz Mi amor De cruzarme Nadando En los mares Desde América A Europa Si quieres Con tan solo Poquito Que me ames Yo sería capaz Mi amor De luchar Con leopardos Y leones De pelear Con my Tyson Si quieres Solo quiero Que no me abandones Y comprendas Que mucho Te quiero Y todas Mis locuras Perdones Todo por ti Si, si 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 Solo platicándole al viento, solo extrañando tus besos, solo recordando tus tiempos, si me faltara tu amor Yo sin tu amor me moriría luego, yo sin tu amor me faltaría Más de la mitad de mi cuerpo, más de la mitad de mis sueños, más de la mitad que no tengo, si me faltara tu amor Porque tú eres para mí, la fe para enfrentar la vida, porque tú eres para mí, la gana de vivir mañana Porque tú eres para mí, razón para partirme el alma contra todo, porque no quiero vivir la vida sin tu amor Yo sin tu amor me volvería loca Yo sin tu amor me pasaría solo platicándole al viento, solo extrañando tus besos, solo recordando tus tiempos, si me faltara tu amor Yo sin tu amor me moriría luego Yo sin tu amor me faltaría más de la mitad de mi cuerpo, más de la mitad de mis sueños, más de la mitad que no tengo, si me faltara tu amor Porque tú eres para mí, la fe para enfrentar la vida, porque tú eres para mí, la gana de vivir mañana Porque tú eres para mí, razón para partirme el alma contra todo, porque no quiero vivir la vida sin tu amor Yo sin tu amor me volvería loca Yo sin tu amor me pasaría solo platicándole al viento, solo extrañando tus besos, solo recordando tus tiempos, si me faltara tu amor Porque tú eres para mí, razón para partirme el alma contra todo, porque no quiero vivir la vida sin tu amor Porque tú eres para mí, razón para partirme el alma contra todo, porque no quiero vivir la vida sin tu amor Ayúdenme a contar más Una, dos, tres, tres heridas son Las que me atormentan, las que lastiman mi corazón La primera me la dio, esta vida que me tocó Pues por mi camino, feliz y tranquilo apareces tú La segunda me dobló, la segunda me dobló La segunda me dobló, el alma en dos me partió No ve de tus besos, falsos y traviesos, y eso me acabó La herida número tres, es la más mortal de todas Fue un regalo de tu amor, noche de insomnio y dolor Para este hombre que te adora La herida número tres, es la más mortal de todas De esa no me salva nada, mi alma resuelvo engañada Y te vas, y te vas como si nada Una, dos, tres, tres heridas son Las que me atormentan, las que lastiman mi corazón La primera me la dio, esta vida que me tocó Pues por mi camino, feliz y tranquilo apareces tú La segunda me dobló, el alma en dos me partió No ve de tus besos, falsos y traviesos, y eso me acabó La herida número tres, es la más mortal de todas Fue un regalo de tu amor, noche de insomnio y dolor Para este hombre que te adora La herida número tres, es la más mortal de todas De esa no me salva nada, mi alma resuelvo engañada Y te vas, y te vas como si nada Una, dos, tres, tres heridas son Las que me atormentan, las que lastiman mi corazón La primera me la dio, esta vida que me tocó Pues por mi camino, feliz y tranquilo apareces tú La segunda me dobló, el alma en dos me partió No ve de tus besos, falsos y traviesos, y eso me acabó La herida número tres, es la más mortal de todas Fue un regalo de tu amor, noche de insomnio y dolor Para este hombre que te adora La herida número tres, es la más mortal de todas De esa no me salva nada, mi alma resuelvo engañada Y te vas, y te vas como si nada DJ Jimmy Gigantes, bebé de la costa Mi ternura, mis caricias y locura, mi felicidad El amor entero de este cuerpo aventurero, quizás algo más Mis razonamientos eran como mandamientos, serás cremice Todo cuanto tuve, cuanto quise, cuanto tuve, te lo regalé Y así, me quedé sin vida, me quedé sin alma, me quedé sin fe Y así, al final de cuentas no me diste nada, ¿qué le voy a hacer? Todo te lo di, y al final perdí ¿Qué le voy a hacer? Todo lo perdí Volví a la vida y pulré de las heridas a tu corazón Como un bello cuento, me creí tus juramentos, como creo en Dios Siempre fuiste ajeno y mi castillo hecho de arena se me derrumbó Todo fue un engaño y al final me hiciste daño con tu desamor Y así, me quedé sin vida, me quedé sin alma, me quedé sin fe Y así, me quedé sin vida, me quedé sin vida, me quedé sin vida, me quedé sin vida, me quedé sin vida Y así, al final de cuentas no me diste nada, ¿qué le voy a hacer? Todo te lo di, y al final perdí ¿Qué le voy a hacer? Todo lo perdí DJ Jimmy DJ Jimmy ¿Por qué te lo di, por qué le voy a hacer? Quien 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 Gracias.